Diputado Castañeto, ¿qué nos puede decir respecto de lo que significó el año parlamentario? ¿Cuáles son las leyes que les satisfizo en términos de lo que puede ser beneficio para la sociedad? ¿Y qué es lo que cree que hay que hacer para adelante? Bueno, la verdad que el año parlamentario fue muy pobre, dado que tuvimos muy pocas sesiones ordinarias y algunas especiales. Y en líneas generales creo que han salido proyectos de ley que han perjudicado a la sociedad en su conjunto. Por eso uno tiene la tranquilidad como bloque de no haber acompañado ninguna de las leyes que han quitado derechos. Por eso el pueblo está triste, por eso le quitaron derechos. Y nos ha costado mucho a nosotros en las comisiones poder debatir proyectos que son a la vida cotidiana de la población. Como es las tarifas, como es los jubilados, que ahora nosotros estamos pidiendo una sesión especial por el fallo de la Corte. Y también sobre distintos temas de inflación, precios, presupuestos, todo lo que se ha votado, se ha votado en contra del pueblo. Y la verdad que para nosotros no fue un año positivo, al contrario, fue un año negativo en lo legislativo porque tuvimos poco debate. Y sobre todo en la comisión de presupuestos, que hay miles y miles de proyectos en restitución de derechos que no han sido tratados. ¿Se cambió el paradigma respecto de otros años que ha tenido el Parlamento? Ya que las leyes que parecen ser emergen ahora son aquellas que están vinculadas con la emergencia social, económica. Mire, yo para hacer una comparación. Cuando asumió Néstor Kirchner sacó más de 500 leyes. Entre ellas, la derogación de obediencia debida y punto final, la escolaridad para todas y todos, muchas leyes de derechos que después fueron profundizadas por la de Cristina, que sacó más de 900 leyes. Entre ellas fueron las AFJP, la igualdad de género, el voto joven, la estatización de YPF, bueno, todas leyes de derechos. Y ahora en estos tres años se han sacado aproximadamente 272 leyes, de las cuales yo diría 270 sacaron derechos atribuidos en los últimos 12 años y medio. Simplemente creo que fue, me parece a mí, la ley de electrodependientes y también las otras dos leyes que fueron la de retrotraer las tarifas a noviembre del 2016 y la ley de antidespido. Estas dos leyes fueron vetadas por el Poder Ejecutivo. Así que creo que no es un cambio de paradigma. Es un cambio de política del Poder Ejecutivo para un país, para pocas personas y no dejando afuera de la economía y del país a los millones de argentinos que hoy están sufriendo esta política económica que tanto mal le han hecho a todo el pueblo argentino. ¿Qué vaticinia para el año próximo? Y por lo que se aprobó en este tiempo el vaticinia lamentablemente no es bueno porque si vemos el presupuesto que se aprobó la mayor parte del presupuesto son intereses de la deuda. Y hoy nos estamos enterando que hoy definía Estados Unidos se aumentan los intereses de la deuda. Así que gran parte del presupuesto nacional va a ser dedicado al pago de los intereses de la deuda y el próximo año, que es un año electoral el próximo gobierno se va a encontrar con una deuda imposible de pagar una deuda que no se vio reflejado. Esta deuda es como el crecimiento invisible de Macri ¿dónde está? En ningún lado. Solamente en la timba financiera.